Podiendo llegar hasta pesar los 50 kilogramos y llegar a medir hasta los 3 metros de longitud, les presento al eturión blanco. Esta especie es prehistórica, ya que sus orígenes se remontan desde los tiempos de los dinosaurios. Además, esta especie es de interés comercial, ya que no solo se come, sino que de aquí se extrae muchos tipos de caviar.